Saludos buenas a mi colega Barbero Tremendo Barber, una vez más aquí con ustedes señores. Señores estamos aquí en la 27 con Duarte. Ustedes saben que nosotros hacemos un segmento de lo que es Explorando Barbería, pero en esta ocasión lo vamos a hacer estilo under. Hubieron un par de colegas que me dijeron de aquí, de unos colegas que trabajan aquí en la 27 con Duarte y venimos para acá a hacer una cuanta preguntita y explorar su barbería, ese es el flow. Estamos aquí con quién? Con Johnny. Con Johnny y tú? Con Alcalá. Con Alcalá. Qué tiempo tienen ustedes ya aquí en esta barbería? 8 años. 8 años y por ejemplo anteriormente había una persona instalada aquí o ustedes son los primeros? No, había una persona ante nosotros. Una persona ante ustedes y le dejó esto aquí o ustedes se lo compraron? Cómo fue? No, seguimos trabajando todito. Ah, también trabaja aquí? Ok. Trabajan cuatro gente aquí? Cuatro barberos. Pero yo nada más veo cuántas sillas? Yo nada más veo dos sillas aquí? No, no, no. El turno de ellos se fueron ya. Ah, ok. Trabajan dos en la mañana y dos en la tarde? Exactamente. Ok. Ahora mismo actualmente, cuánto ustedes cobran por un corte? Nosotros cobramos doscientos y uno y medio. Doscientos y uno y medio? Wow, pero me parece muy bien el precio. Claro que sí. Oye, una vaina bien. Vamos enfocar por aquí. Vamos enfocar por aquí para que ellos vean las herramientas que están utilizando. Mire cómo está esto aquí. Miren, miren el flow, totalmente underground. También se beben su cerveza. Beben cerveza ustedes también? Claro, claro. Miren en los espejos. Tú sabes que esto va a servir de inspiración para muchos porque yo siempre digo que no se limiten. Es bueno no limitarse. Y veo que ustedes no están totalmente no limitados porque ustedes lo están haciendo aquí a los under. Los clientes a veces no se les quejan de las condiciones en las que están o cuál es el flow? A veces sí, a veces no. A veces sí. Ok. Y tú tienes, tú cobras el mismo precio o tienen precio diferente? No, el mismo precio. Tenemos todo estándar aquí. Ok. Y una preguntita, cuando llueve el sol, el clima, cómo es la vuelta, cómo es el flow? Fatal, ya tú sabes. A nosotros no hace difícil, pero usted sabe cuando salimos a buscar el peso, el peso que vamos a buscar. Ponemos la lona, nos limitamos de que nos caiga un ching de agua para acomodar los clientes. Ese es el flow. Y el sonido, la bulla, veo que aquí siempre hay mucha bulla. Ya estamos acostumbrados a eso. Ya están acostumbrados. Y los clientes también? Claro. Ok. Mira, tú sabes que no sé si ustedes se manejan en las redes. Ustedes manejan sus redes sociales? Claro. ¿Tienen Instagram, Facebook? No, tenemos Facebook. Sí, yo tengo Instagram. Ok. ¿Cómo lo puede contactar la gente en Instagram? Para poner su Instagram aquí en la pantalla para que la gente lo sigan. El Barber, me llaman a mí. ¿Y a ti? El Calabre Barber Show. El Calabre Barber Show en Instagram. Entonces, aquí en herramienta o inversión que ustedes tienen, aproximadamente, ¿cuándo hay ahí por todo? Según ustedes, ustedes crean. Hay un par de pesos ahí. ¿Como cuánto, más o menos? Vamos a ponerle que sea. Por lo menos, ahí hay 30 mil pesos. ¿30 mil pesos? Sí. ¿Herramienta, espejo? Exactamente. Oye, pero mira que bien. Y cualquiera que lo vea así, lo vean medio sencillo. Tenemos más aquí también, caso de emergencia. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Tenemos más hierro aquí. Lo que pasa es que estábamos casi recogiendo. Ok. Una cosa bien importante, la energía eléctrica. ¿Cómo ustedes la contactaron aquí? ¿Cómo hicieron ese flow para la energía eléctrica aquí? La energía eléctrica la contratamos desde acá. Pagamos un pequeño, un pequeño sueldito. Usted ve a la persona encargada de eso ahí. No pasa la luz aquí. Ok. ¿Y tienen sus lámparas? ¿Ustedes trabajan de noche o nada más de día? Trabajamos hasta las 5 de la tarde. Trabajamos con recargables también. Trabajamos con máquinas recargables. Cuando se vaya la luz. Siempre nos sufrimos porque si no, cuando se nos va la luz tenemos la máquina que es recargable y hacemos el trabajo con ella. Ok. ¿Hay algún conflicto que haya visto con ustedes? ¿Una queja de un vecino? ¿La tienda que están aquí? ¿Alguna trifulca con los guacueros aquí jodiendo? No. Ninguna, ninguna. Gracias a Dios que no. Y todo el mundo, aquí mismo en este pedazo de este sector, todo el mundo nos apoya y tenemos una amistad increíblemente con la persona, con todo el que se trata de pasar por aquí, tanto con los vecinos como el allegado y como la clientela que tenemos, que es muy buena. Gracias a Dios. Tú sabes que uno aspira a muchísimas cosas. Uno quiere siempre crecer, crecer. Uno quisiera, está mejor, ¿verdad que sí? ¿Qué quisieran ustedes de aquí? ¿Cuál sería su norte? ¿Qué ustedes quisieran que se cumpla aquí? Tener una barbería profesional. Exactamente, tener un sitio por aquí mismito, más en condición, ¿usted me entiende? Una barbería profesional. Pero tú no crees que si ustedes consiguen algo no vinieran otras personas. Imagino que vinieran otras personas, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pero yo creo que esto es un buen mensaje para los colegas barberos, que no se limiten, que vean que lo pueden hacer donde sea. Yo mismo empecé bajo de una mata, hay muchísimos que lo han hecho también, ¿tú me entiendes? Y ahí se pueden dar cuenta que ustedes no se pueden limitar, que ustedes lo pueden hacer donde sea. Los colegas barberos que nos están mirando, se pueden dar cuenta que lo pueden hacer donde sea. ¿Algún consejo, algún mensaje que ustedes quisieran llevarle a algún colega barbero que nos escucha? Este, sí. Que lo hagan con amor, con entusiasmo y con mucha fe en el Señor, que nosotros pelamos así, pero nosotros no tenemos las condiciones de estar así, porque yo mismo tengo una peluquería aparte de esta. ¿Sí? Sí. Y este muchacho también tiene la condición peluquería, aquí hemos sacado carros, nuestra casa. ¿Qué? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido siempre. Ah, pero entonces, la vaina de ustedes aquí, de estar aquí, es una estrategia, es que ustedes consiguen muchos cuartos aquí, ¿o cómo es? Sí, tenemos unos buenos clientes. Porque si ustedes tienen su barbería, ¿entonces es para que ustedes están aquí? Ah, porque aquí se mueve el dinero aquí. Aquí hay que se mueve el dinero, la Duarte con 27. Tú sabes que hay barbería que no se pica en los días de semana. Exactamente. Aquí se pica todos los días. Mayormente, los clientes suyos, ¿quiénes son? Los guagueros, cobradores, ¿quiénes son los clientes? Mayormente. ¿Qué pasa por aquí a quien le gusta la peluquería? Exactamente, choferes, guagueros, hueveros, palesteros, maiceros, todos los clientes comunes, los haitianos. Los haitianos, los allegados, los visitantes de la Parada del Sur, muy bien, todo eso. Una preguntita bien curiosa. ¿Han parecido sus clientes que son tacaños, que no quieren pagar como es? Claro, patrón. Claro que sí. ¿Y ustedes qué hacen en esa situación? Uno le busca la vuelta porque son clientes. Hoy tú no puedes tener para pagarla completa, pero vamos a hacerte el servicio bien para que tú vuelvas, que pronto más o menos me puedes dar una propina por el trabajo que te hice. Mira, lo que te quedé debiendo el otro día, trata de tratar de que ellos se sientan bien con nosotros para que nosotros nos sentamos bien con ellos. Ok. ¿Y ustedes mayormente en un día, cuánto se buscan? ¿Cuánto se buscan ustedes en un día? Nos buscamos, los fines de semana nos buscamos 3.000, 4.000, los días de semana son 1.000 pesos. ¿Cuánto? Sí. Claro. ¿Cuánto? ¿3.000? 3.000 y 4.000. 3.000 y 4.000. ¿En un fin de semana? El día de semana 1.000 pesos, frío, tú sabes. Ok. ¿El día más flojo cuánto se buscan? El día más flojo. 800, 900 pesos, hasta 1.000 pesos. Ok. Por ejemplo, tú sabes que todo lo barbero es bueno en algo, que tú siempre tienes un fuerte. ¿En qué son ustedes buenos? La barba, el cerquillo, hacen diseño. En todo, en todo. ¿En tú primero? Yo soy bueno en todo. ¿En todo? ¿Y tú? Yo soy bueno también en todo, porque por eso tengo 20 años trabajando en la peluquería. En todo lo que nos pide el cliente, somos buenos. Exactamente. Yo veo que ustedes usan una silla que son bien bajita, realmente. ¿Cómo ustedes lo hacen a la hora de que van a afeitar y van a hacer la barba? Le ponemos otra. No, no bajamos, no bajamos. Tuvimos más y no bajamos. Buscamos la forma de cómoda del cliente también. Para que el cliente se sienta cómodo y hacerle su buen trabajo. Ya que ustedes están aquí en este sitio, que lo hacen bien under, aparte de que a lo mejor, como ya ustedes me dijeron, que no les gustaría moverse, porque aquí hay que tener dinero. ¿Qué a ustedes les gustaría que cambiara aquí? Porque hay mucha gente que nos siguen, que tal vez quisieran ayudar. ¿Qué a ustedes quisieran que cambie aquí, que fuera diferente? Es una barbería buena, una barbería bonita. Tiene una barbería aquí, un mito cerca, una barbería buena, un loco. No, pero yo digo aquí, aquí, aquí. ¿Qué a ustedes les gustaría que se necesitan? Podemos poner así un sillón. Un par de sillón. ¿Entiendes? Un buen gaveterito, que uno lo pueda mover. Abanico. Eso abaniquito. ¿Y dónde ustedes guardan eso a la noche? ¿Dónde ustedes guardan? Nosotros alquilamos un sitio y nos lo guardan. Hagamos 500 toda la semana. ¿Y qué es lo que se queda aquí? Nada. ¿Ahí no se queda nada? Ni el gaveterito ese tampoco. Nada. ¿Todo eso se lo guardan? Nada. Bien. Mira, yo tengo una gente aquí que vino conmigo, que él estaba promocionando unos productos buenos para la barba, cuidado del cabello. Y él vino conmigo ahora y él va a presentar el producto y aparte de eso le va a hacer un regalo a ustedes por motivo a que la forma de la cual ustedes trabajan, sé que necesitan apoyo. Y yo sé que van a aparecer fácilmente, gente. Vamos a dar un número de teléfono para el que quiera apoyarlo a ustedes, lo apoye. Porque tenemos gente que nos sigue de Chile, de Argentina, Brasil, Estados Unidos y pueden apoyarlo a ustedes. J.J., pasa por aquí. Primero que nada, vamos a presentar el producto para que la gente sepa. ¿Qué es esto que tenemos aquí ahora mismo? Oye, esto es un gel de afeitá. Su nombre es Andy Malidón. Básicamente es un producto creado por una mujer, ni siquiera soy yo. Es Karoli Moreta, la dueña. Yo soy un emisario, como dicen. Y aquí tenemos también lo que es un aceite para la barba. El mismo contiene un aroma totalmente orgánico, hecho con jojoba, hecho con castor y a su vez también posee un aroma única, masculina. Escúchame que estoy ahí con la macarilla. Oye, es una vaina bien que le van a dar. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar? Se lo vamos a dar. Esto da un gel de afeitar y este... Le voy a completar el otro aceite para la barba que le hace falta. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Repíteme el nombre del producto para que la gente lo siga y lo busquen. Y el Instagram, ¿dónde pueden entrar? Andy Malidón. Así mismo. Escribe en MD. En Instagram. MD. M-A-N-L-I-D-O-N-E. Andy Malidón. Ok. Yo sé que es mucho... Lo anota. Sí, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Yo sé que muchos de los colegas barberos de aquí de República Dominicana te conocen. Pues ya yo he visto que te conocen muchísimo. Sé que ellos le van a llegar el flow tuyo de una vez. ¿Verdad que sí? Claro que sí, ¿no? Y nosotros queremos que la marca también llegue desde lo más underground hasta lo más high. En este caso, Santana, lo que es La Grasa, Adriana, que conocen el producto pueden hablar. Además de eso, como diría Andy Malidón, los profesionales hablan. Ese es el flow. ¿Algún otro mensaje? Ya que tú puedes ver la precariedad o lo hondo, vamos a decir, que ellos trabajan aquí, que tú quisieras darle a ellos y a los que no escuchan. Bueno, mira, realmente esto es muestra de superación. Aparte de los productos, yo tomé la libertad de ir a mi vehículo, como esto es en vivo. Voy a estar regalando lo que es una capa, voy a regalarle polvo, voy a regalarle un talco, le voy a regalarle una gelatina, un producto. Y en la semana voy a tratar de ver si yo puedo donar algo adicional, aparte de la marca, que le sirva a ellos y que se les sea útil, partiendo de lo que ellos comentaron anteriormente. Ah, por este el papá de ustedes. Eso es Mirano. Denle la gracia. Denle la gracia. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hermano, no tenemos cómo pagarle eso, pero... No está apretando una ayuda. Dios se lo paga, se lo paga. Usted se explica. Exactamente. Bueno, señores, ustedes pueden ver aquí como ya una, esta compañía vino para aportar a lo que esto, colega Balbero, que verdaderamente necesitan y que lo están haciendo under para que usted pueda ver, que usted lo pase donde sea. Usted puede tirar el flow, el código y que la industria, desde lo más, desde lo más onda hasta lo más high, como dijo JJ, usted puede hacerlo y puede llegar a ser Balbero. ¿Qué es lo que más le gusta de ser Balbero a ustedes? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué vale el flow? ¿Cuál es la vuelta que usted dice? Yo me gusta ser Balbero por tal y tal vaina. Tú primero. Me gusta ser Balbero porque es una promoción buena y tú sabes. ¿Y tú? Hermano, en la situación mía, me encanta la barbería porque mi corte, cuando lo doy, lo doy con amor y con mucho entusiasmo y ya. Andeval que yo pelo, dicen, ¿quién te peló por ahí? Ah, no, Alcalá. Entonces vamos a ver, vamos a dar una vueltica a la Alcalá, como hace muchos clientes que vienen aquí, vienen al de nosotros por eso. Ok, según tengo entendido, a ti te gusta la payola, ¿eh? ¿A ti te gusta que esté el payola? Seguro, claro que sí. Ese es el flow. Bueno, ¿alguna otra cosa que ustedes quisieran ya argumentar para nosotros terminar aquí con esta pequeña entrevista resumida? Y solamente para que la gente vea y sirva de motivación de que lo pueden hacer donde sea. Estamos aquí, tú sabes, Duarte con 27, la barbería más sonable aquí, donde damos la verdadera para, ¿tú sabes? Ese es el flow, ¿y tú? Y Barber Show, Alcalá Barber Show, aquí en la peluquería de Luis. O sea, que ustedes tienen nombres diferentes, no hay un nombre específico. Nombres diferentes. Ese es el flow. Señores, yo creo que hasta aquí es mucho más que bien. Está explorando barbería a nivel under para que ustedes vean que la gente no se limiten. Usted lo pasa donde usted quiera, usted lo que tiene que tirar para adelante, ponerle a fe en Dios y meter mano y romper. Así que ya lo saben, esto fue una entrega más de su programa Tremendo Barber Show. Su colega Barbero, Tremendo Barber, desde República Dominicana, apoyando a los más under. Ese es el flow. Ya te sabe, aquí, activo. ¡Suscríbete al canal!